Este es un artículo que ya está realizado y es como un resumen de lo que será la artesía. Hemos cogido en vez de todos los documentos con los que me estoy manejando, hemos cogido algunos ejemplos y los hemos puesto en este artículo. A ver, los utensilios, o sea, la pregunta de dónde nace este trabajo fue realizada a mediados de, bueno, en los trabajos de extracción de los protocolos, donde se preguntaban de dónde venían los utensilios agrícolas y eran realizados en Canarias, venían de fuera, ya realizados, de dónde venía el hierro, puesto que aquí se carecía de cementerio, y bueno, y cómo se conservaban, cómo se utilizaban, quiénes, por quiénes, en fin. Entonces nosotros hemos intentado responder a esas preguntas junto con otras muchas, que aquí no se van a exponer porque sería parte de la tesis, pero bueno, entraría también en México, como digo aquí. El silencio sobre las herramientas agrícolas, esto es porque la arqueología no nos ha arrojado de momento ningún ejemplo de lo que eran los utensilios agrícolas utilizados en el siglo XVI en Canarias. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos si es porque no se han encontrado, si es porque ha sufrido una continuidad en el tiempo y se ha mantenido hasta el siglo XIX, o simplemente como no es nada relativo ni atractivo, pues no se ha andado en ese supuesto. Los ejemplos que hemos encontrado son ejemplos de cuando la transición entre la llegada de los europeos, los cronistas, como en las crónicas antiguas, los cronistas, vamos a ver, los cronistas identificaban los utensilios utilizados por los aborígenes, pero no podemos afirmar algo que no tenemos constancia, de ahí que le demos importancia a quien los arqueólogos no hayan arrojado ningún dato que podamos utilizar. Sí se ha hecho una arqueología experimental con los supuestos del cuerno de cabra utilizado para abrir la tierra, pero eso es algo en que muchos autores no están de acuerdo con esa teoría. Pero bueno, lo tenemos que contar porque está en la fuente. Se trata de un trabajo de fuentes documentales. Las fuentes que manejamos aquí son todas protocolos notariales, aparte de la bibliografía para su contexto, y las crónicas históricas también entrarían dentro de esas fuentes primarias, lógicamente. El léxico es una parte también que va a ser de la tesis, va a ser una parte importante, porque manejamos un léxico muy particular que se origina en las zonas rurales de Canarias y veremos cómo son palabras que se sacan de la misma tierra, de muchos utensilios, incluso la toponimia tiene que ver ya no sólo con los apellidos de las personas, sino también el pago del tabaibán, el pago de la mora, el pago... En fin, son nombres que intentaremos rescatar. Selección de las islas de Realengo, evidentemente, ya no sólo porque el grueso de la documentación está conservada en los archivos históricos provinciales, y no es mucho más fácil, sino que también, por cuestiones puramente físicas y geográficas, difieren mucho de las islas de Señorío por aquello de la madera. El aprovechamiento de los montes fue muy diferente en estas tres islas, en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, precisamente por la explotación que hubo de los montes con la madera para los ingenios azucareros. Donde también hablaremos de las aguas con los documentos que manejamos, la creación de, bueno, aparte de los acuerdos de los cabildos, de ambos cabildos, pues de la fundación y creación de heredamientos de agua, cómo se repartían en agua, quiénes se repartían en agua, y poner en el contexto lo que son los usos en toda su extensión, ya no sólo los utensilios que vamos a utilizar, bueno, que se utilizaban, perdón, sino también cómo se hacían las traídas del agua, si llevaban una gobernación, si llevaban algún tipo de reglamentación, quién las reglamentaba, quién las supervisaba, en fin. Los usos de las tierras que hemos extraído de los documentos, evidentemente, son parrales y cañaverales. ¿Por qué hemos puesto versus? Porque si vamos a medir por extensión, por hectárea, los cañaverales se llevan La Palma, evidentemente, porque es un cultivo que necesita mucho espacio, necesita mucha tierra. Y los parrales, al igual que los viñedos, pues se pueden hacer en unos espacios más reducidos, pero no significa que haya menos. Me refiero, aunque no aparezcan muchos cañaverales en los documentos, sin embargo, sí se multiplica por muchos más los parrales, pero en dimensiones que se tropiezan por la cantidad de veces que aparecen en los documentos y, sin embargo, no tienen nada que ver por su extensión. Sacamos huertas, cereales, viña y ingenio de todas las tipologías documentales que estamos manejando, que son desde testamento, cartas de dote, inventario de bienes, en fin, todo el tipo de documental donde aparece, que se traspasa, que se dona, que se vende, que se alquila cualquier tipo de espacio de lugar, de tierra. Ponemos en otros el PES porque, aunque no tengamos, de verdad, no tenemos mucha documentación sobre la PES, sí tenemos estudios, de lo que tenemos que basarnos, evidentemente, en la bibliografía, pero la PES es un apartado que requiere una singularidad y igual no vamos a poderla, sí la tendremos que nombrar, pero no vamos a ahondar en ella porque aparece en el muy poco documento y realizado por dos o tres personas especializadas. Donde ponemos aquí la particular ordenanza de Pedro Fernández de Lugo es porque en algún momento Pedro Fernández de Lugo le pide a los dueños de terreno que en los ingenios azucareros se dejen de plantar cañas de azúcar y se conviertan en viñedos. Por aquello, evidentemente, de la demanda económica, que ya estaba pidiendo más vino y por el descenso de la caña de azúcar frente a la explotación americana, cuando empieza ya después de la conquista americana. Bueno, la base de todo este trabajo siguen siendo los utensilios agrícolas, independientemente del contexto, y tenemos asadas que son esenciales para todos los tipos de cultivo. Hay, como puse antes, varios tipos de cultivo, pero las asadas aparecen en todas ellas. ¿Qué hemos intentado hacer? Rescatar el utensilio que destaca en unos u otros tipos de cultivo, en unos u otros terrenos. En este caso, el asterisco está en los puñales y los hocinos, que son típicos, hasta ahora, típicos de la plantación de caña. Y no aparecen tanto en las huertas, no aparecen en los parrales, no aparecen en los árboles frutales, no aparecen en los cereales, ni en legumbres y verduras. Lo que sí aparece, sin embargo, en los viñedos, y que no son tan comunes en las cañas de azúcar, en los cañas verales, son los calabazos de mano, las picaderas, las barras de hierro, martillo, barrena, por aquello, de mantener siempre la vid en un estado óptimo para poder recoger el fruto. Bueno, y esto es un gráfico muy de prisa, porque está claro que en las azadas ganan la volea, y en otros, que es la manchita gris, bueno, ahí se ve marrón, pero aquí es gris, pues son otros, como dije antes, los hocinos, y que son específicos de un cultivo, y sin embargo, en las huertas y otros, como vemos, los mismos específicos que pueden utilizar la viña, también se utilizan en huertas y otros. Pero la caña de azúcar aparece en más documentos con esos utensilios específicos, porque son más cuidadosas a la hora de tratar, porque como sabemos, no se puede romper la caña para poder sacar hijos, sino cortar con un cuchillo, con una daga, con un puñal o con un hocín. Hay un espacio para los profesionales del campo, como podemos ver aquí, de la tierra común, que puse entre comillas común, porque es la tierra, pues las huertas, los labradores que tienen un trocito y plantan carabazas o plantan lentejas, aparecen en estos documentos que estamos manejando para este caso específico, 193 trabajadores, de los cuales 107 del gremio especial. ¿Qué significa el gremio especial? Pues la figura de los herreros y de los herradores, que son especiales porque estamos hablando de unos señores que vienen de fuera y que pertenecen a un gremio cerrado, que solo ellos tienen el permiso y el poder, que de eso ya se hablarán la tesis, por una orden de un examen que tiene que pasar en los cabildos, para poder ejercer... ¿Los asteriscos? Sí, los asteriscos es los herreros... ¿Tienes asteriscos? Sí, los asteriscos, los que tienen un asterisco pertenecen a la tierra, son trabajadores que están vinculados a la huerta y a los... Después los que tienen dos asteriscos son especiales de la caña de azúcar, como son los caldereros, los cañabereros y los almocrebes, que también pertenecen a la caña de azúcar, trabajadores del ingenio y tal. Y después los tres asteriscos son concretos, almocrebes y pegueros. Pegueros son los que se dedican a la PES, que también hay documentos, parece que cada vez han salido más. Y los almocrebes son los señores que se encargan de llevar, de transportar la mercancía, sobre todo leña para los ingenios, sobre todo pajas y cosas así, pero que juegan un papel muy importante. Los espacios agrícolas, como hemos dicho, que son muy diversos, pero todos tienen la misma base común, que es preparar el terreno. Aquí se explica un poco cómo sería el proceso de abrir la tierra. Primero, de una vez que se da una ordenanza a un terreno, se tiene que preparar el terreno. Se elige el producto que se quiere sembrar. Y después se adecua con la traída del agua, con crear una serie de aljibes, una serie de estructuras, con qué materiales se realiza esa estructura. La PES ahí también entra, porque gracias a esa PES se impermeabiliza esa traída del agua, para que no tenga pérdidas. Y estos son unos ejemplos que traje, muy breves también, la caña, perdón. El cuerno de cabra rizado, que dicen las fuentes que se utilizaban los aborígenes, no lo podemos constatar. Un ejemplo de Sacho, aquí se dice Sacho, aparece más como Asada que como Sacho, pero en algún documento sí que hemos encontrado Sacho, curiosamente. ¿Y hay que ver si es Sacho? Sí, sí, pero en los documentos del XVI no se leen tanto Sacho como Asada. En las hoces, esto es un ejemplo de un ingenio trapiche, el arado romano, porque el arado no falta en ninguno de los usos agrícolas, siempre el arado es básico. También es cierto que los animales utilizados en el arado, junto con las yuntas que también se alquilan, se venden o se traspasan o se heredan, son utilizadas para un determinado territorio, porque evidentemente si es una huerta no se puede utilizar un animal, porque es muy pequeña, si los terrenos son escarpados pues tampoco, pero sí se utilizaban y mucho. Y era casi, podemos decir que era una moneda de cambio, las yuntas de huelle. Se trataban con un peso económico importante y bueno, el legado del léxico en Canarias pues viene derivado de toda esa población que llegó a las islas, especialista, sobre todo especialista y después los comerciantes, los mismos explotadores, los terratenientes que vinieron y se trajeron su particular forma de hablar. De ahí que en este trabajo, junto con, junto no, que realizó con Manuel Arronquí y Ana Viñabrito, sobre el léxico extraído de esa cultura rural, básica, rural. Ya no solo el léxico azucarero, que ya lo sacó Ana, está más que trabajado junto con Dolores Corbella y seguimos con ese legado en las expresiones que tenemos todavía hoy en día. Mi madre es un buen ejemplo de esas expresiones, donde las palabras del mar también se utilizan. Las palabras del mar, no sé, la línea, en fin, tantas que tampoco voy a decir aquí. Conclusión, la importancia de las fontes documentales para este tipo de trabajo, puesto que están sin interpretar, ahí está todo. Después ya sí se puede sacar algunas conclusiones de la fuente. Los utensilios sabemos hasta ahora que la madera es esencial porque los mangos de los utensilios son de madera. Y después, aunque algunas sean, toda su fisionomía ha sido a priori de madera, según van llegando los especialistas herreros y herradores, que tienen su diferencia, pero tampoco voy a explicarlo aquí ahora, dejan pasar el metal para convertirse en mitad en metal, que es la parte que no se puede cambiar y los mangos, sobre todo, sí se van, se sustituyen por un mango nuevo. Pero la parte del metal sí sabemos que se van a arreglar, por la importancia que tiene la falta de metal, de hierro aquí en Canarias. Resaltaremos el papel de los herreros y, bueno, aparte del léxico, pues el conocimiento de los espacios agrícolas y del utillaje. Así que hemos hecho más bien un compendio de lo que aparece en la fuente para poder mostrar todos los utensilios que se utilizan y para qué se utilizan, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna reflexión que añadirle? Bueno, el periodo cronológico que has elegido es el siglo XVI, XV-XVI. Sí. Yo te quería preguntar, pero para que se lo cuentes a todos si es posible. Cuando habéis presentado el artículo, lo habéis presentado al anuario, ¿no? Este artículo. No, al Instituto de Estudios Canarios. Instituto de Estudios Canarios. ¿Y os han dicho algo los revisores que haya llamado la atención o lo han aceptado? No, yo es raro que acepte. No lo digo para mi experiencia, porque los que están haciendo el artículo se darán cuenta que no es tan fácil que te apruebe. No, no es fácil. Se mandó a corregir. Tuvimos que revisar una bibliografía que no aportaron y de paso le echamos un vistazo al resto del texto. Y, bueno, hicieron algunas sugerencias que, bueno, que en ese momento no vimos oportuno. No sé si porque se extendía mucho, era demasiado abarcar, como para un artículo ya prácticamente consolidado. Pero las aportaciones fueron, o sea, esas propuestas que nos hicieron nos ayudan a que en la tesis se pueda ampliar. Pero fíjate que este es un tema que yo creo que se puede ir desde el presente hasta el pasado. Porque, lógicamente, dado que hemos tenido sociedades agrarias en las que los cambios, estamos hablando de la tecnología, fundamentalmente en este artículo, los cambios han sido muy pequeños, por lo tanto han llegado casi hasta el presente, hasta que se produce el gran cambio del mundo galario al mundo moderno, vamos a llamarle, la industrialización, etcétera, pues quizá tú has analizado, porque herramientas que has puesto ahí son las herramientas actuales, algunas, las azablas, tal, lo que qué. O sea, esa imagen te está condicionando la imagen del pasado, o podemos decir que efectivamente son. Yo entiendo además que la tecnología, uno de los temas fundamentales, es el proceso de estandarización de, en este caso, los pertrechos, los utensilios, que es de los que tú estás hablando. ¿Se puede captar en la documentación algún cambio en los diseños por adaptarse al terreno, a cada isla? Tú fíjate que cada isla tiene una metrología distinta. Y, por ejemplo, las unidades de medida que se construyen, los telemines o no sé qué, pero se construyen en madera y cada isla tiene, las medidas de la tierra son distintas y las medidas con las que se recoge la cosecha son también distintas. Sí. Ahí no he visto que aparecieran temas de medidas. No, aquí en este artículo no aparece. Pero en la documentación que tú has encontrado, la metrología no es importante, porque yo creo que en un tema de puestos la metrología es muy, muy importante. Sí, eso se recogerá en la tesis. Habrá un apartado donde se especificará lo que lleva cada isla, cuál es el peso y las derivaciones que tiene cada isla. Pero fíjate que estamos hablando de utensilios prácticamente, excepto en algún caso de la caña de azúcar, que has dicho que hay específicos, estandarizados. Y por lo tanto se supone que importados, dentro de lo que se llamaría quincallería o lo que sea. Sí, damos por sentado que los primeros utensilios vinieran y desde que se sentaron los pobladores especializados aquí. Los que tienes que buscar son los horreros. Los que tengo que buscar son los horreros. Los que tengo que buscar son los horreros. Y carpinteros. Sí. Que están también en este trabajo. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención, el mar. ¿El mar es agricultura? No. ¿Lo has sacado? Para el ex... sí, lo he sacado. Sin embargo, el vocabulario influye. El vocabulario influye, porque se lleva a las zonas rurales también. Y Luz Marina, ¿cómo vas de la tesis? ¿Cómo crees que la llevas? ¿Te falta la estancia? Me falta la estancia que estoy teniendo problemas con ella. Tanto es económico como burocrático. ¿Y lo vas a poder resolver? Espero que sí. ¿Ya se empezaba a escribir? ¿Ya se empezaba a escribir? ¿Ya se empezaba a escribir? Antes de la... además del artículo, ¿ya estás redactando? Sí. Porque mi consejo general es que hay que redactar. Sí, lo sé. Si no se escribe, uno no se entera. Estoy en el estado de la cuestión, porque es un... me lleva muchísimo tiempo. Los capítulos más o menos los tenemos enfocados, no me he puesto con ellos, pero el estado de la cuestión sí me preocupaba. Porque la lectura de hace tres años, pues... algunas que no recuerdo, tengo que volver a ellas. A recercarlas. Sí. Pues muy bien, María. Muy bien, gracias. 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 Gracias.